Yo diría que esto era una plancha de vapor. Plancha térmica de toda vida. ¡Joder, mancha! ¡Vaya, puta! He dicho, déjame ir a plancha, me voy a ir adelante. Mira. No me preocupes. ¿Le echaste aquí el botón? No. Me voy a poner unos pedos. ¿Esto no llevo aquí? ¿Esto no se va a ver? Sobre todo esto. ¡Mi guata! ¡Ah, man! ¿Qué tal? No me grabes, eh. ¿Pero dónde vas? ¡Que no! Tú, cámbiate, venga. ¡Que ya está, venga! No, no.